En las últimas horas la seccional de tránsito y transporte del Cesar logran la captura de dos hombres, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 21 kilos de cocaína, la cual era transportada bajo la modalidad de caleta en la vía que conduce Bosconia-Río Ariguaní. La seccional de tránsito y transporte adscrita a nuestro departamento en las últimas horas logra la captura de dos personas, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 21 kilos de cocaína, los cuales eran transportados bajo la modalidad de una caleta en la vía que conduce de Bosconia al río Ariguaní. Mediante aporte de fuentes humanas y labores de seguimiento en el kilómetro 3 de este sector, es interceptado un vehículo tipo marca Volkswagen de servicio particular, donde se ubican a dos personas y al practicarsele la requisa, se logra al interior del automotor, tanto en la parte trasera como delantera, 21 paquetes de forma rectangular, forrados con cinta, con colidrato de cocaína, sustancia que estaba evaluada en la suma de 120 millones de pesos. Los detenidos, la droga, el vehículo han sido dejados a disposición de la autoridad competente. Los capturados responden al nombre de Andrés Alberto Quintero Pérez, de 28 años, y Uber Velázquez González, de 32, los cuales habrían salido del municipio de Ocaña en el departamento de Norte de Santander. Por lo anterior, los detenidos, narcótico y vehículo incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Bosconia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería.